Ulises, qué bárbaro, mira nada más, el flaco me lo vas a pagar con mi chocho look, mira nada más este peinado espectacular, la princesa Lía y Luke Caminacielos, y bueno Ana Luisa, Ana Luisa con una belleza que no puede más, de Querétaro para el mundo, te trae también una sombra muy peculiar que te queda a ti muy bien, les quiero decir que es la razón por la cual nosotros venimos a chambear a este programa, por estas bellezas, la razón, la información, el dinero va y bien, la información, todo esto que, vean esto por favor, ay qué bonito, oye también le quiero mandar un saludo al flaco Ibañez, un compañero de trabajo, lo quiero mucho, 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 estás en vecinos también verdad, oye ya dejen algo, pues ándale, vámonos a trabajar, tienen más programas que Microsoft, oye sabes a dónde vamos ahora, coméntalo, a Las Vegas, ¿les gustan Las Vegas? Uf, a mí me gustan más, dicen que lo que pasa en Las Vegas, qué raro, las qué, las piernas, bueno este, en Las Vegas en donde fue grabado el momento en el que un halcón ataca a un perrito, ay no,